bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a paternoster hoy os quiero enseñar una historia preciosa pero real una historia de cómo el amor del sacerdote al santísimo sacramento pues trae bendiciones al pueblo estamos hablando de un tsunami que ocurrió hace ya varias décadas en colombia pero vamos a ponernos un poco en antecedentes recordemos el tsunami del año 2010 que asoló las costas de chile luego de un terremoto que fue provocado por el mega quiebre de las placas continental y oceánica en su constante fricción es un tipo de evento que por siglos se ha venido repitiendo en diversos lugares del planeta hace algunas décadas como acabamos de decir en la pequeña isla de tumaco en colombia lo ocurrido con un violento tsunami enseñó a sus habitantes que dios presente en el santísimo sacramento actúa cuando sus sacerdotes y fieles lo invocan con amor y con fe los hechos ocurrieron el 31 de enero del año 1906 a las 10 de la mañana los habitantes de esa pequeñita isla del pacífico sintieron un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos entonces todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco el padre gerardo larrondo y al padre julián que organizaran inmediatamente una procesión con el santísimo sacramento mientras tanto el mar avanzaba el mar avanzaba recogiéndose habiendo ya cubierto cerca de un kilómetro y medio del litoral con la amenaza de formar una inmensa ola el padre gerardo atemorizado consumió todas las hostias consagradas de la píxide y conservó sólo la hostia magna luego dirigiéndose al pueblo exclamó vamos hijos míos vamos todos a la playa y que dios tenga piedad de nosotros sintiéndose seguros ante la presencia de jesús eucaristía todos marcharon entre llantos y aclamaciones a dios cuando el padre larrondo llegó a la playa bajó valientemente a las orillas con la custodia en la mano en el momento en que la ola estaba llegando alzó con mano firme y con el corazón colmado de fe la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz fue un momento de altísima solemnidad la ola siguió avanzando pero antes de que el padre larrondo y el padre julián se pudiesen dar cuenta la población conmovida y maravillada gritó milagro milagro en efecto como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible y superior a la naturaleza la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de tumaco había iniciado su retroceso mientras el mar regresaba a su nivel normal los habitantes de tumaco en medio de la euforia y la alegría por haber sido salvados de la muerte gracias a jesús sacramentado daban muestras de ferviente gratitud por todo el mundo se supo del milagro de tumaco y el padre larrondo recibió también del continente europeo numerosas cartas que pedían oraciones espero hermanos que este vídeo y esta bonita experiencia pues os llene de fe de fe en jesús sacramentado jesús que está vivo que está operante en el sacramento del altar con su cuerpo con su sangre con su alma y con su divinidad dios te guarde dios te bendiga